¿Eres ciudadano estadounidense y estás considerando mudarte a México de forma legal? Estás en el lugar correcto. Primero, investiga los diferentes tipos de visas disponibles. México ofrece varias opciones, como visas de trabajo, visas de estudiante y visas de residencia temporal o permanente. Luego, completa el formulario de solicitud de visa en línea o en la Embajada o Consulado de México más cercano a tu ubicación en Estados Unidos. Prepara los documentos necesarios, que pueden incluir tu pasaporte, comprobantes de ingresos, evidencia de empleo o estudios, entre otros. Una vez que tu solicitud sea aprobada, estarás listo para comenzar tu nueva vida en México de manera legal. Bienvenido a tu nueva aventura en México. Si tienes más preguntas, no dudes en consultar con las autoridades migratorias o profesionales legales especializados en inmigración. Buena suerte. Gracias. Gracias.